El Partido de Independientes de Lanzarote adoptará una postura oficial posiblemente mañana sobre su continuidad o no en el Pacto del Cabildo donde el consejero de Empleo, Manuel Cabrera, mostró su malestar por las formas de negociar de Coalición Canaria la entrada del Partido Popular en el grupo de gobierno para dar estabilidad a la Corporación Insular. Al parecer existe ya un borrador del comunicado que se va a presentar por la dirección para posteriormente ser enviado a los medios de comunicación. Esta situación de impas ha generado cierta incertidumbre en el grupo de gobierno aunque desde la dirección de Coalición Canaria tienen la esperanza de reconducir la minicrisis en los próximos días. Manuel Cabrera, consejero del PIL, se sintió muy molesto con el presidente del Cabildo, Pedro Sánchez, por entender que no fue acertado darle la vicepresidencia para luego a los pocos meses quitársela en favor del nuevo socio del grupo de gobierno. Coalición Canaria ha ofrecido más peso político a Manuel Cabrera en el Cabildo pero de momento este no ha aceptado ninguna contraoferta. Coalición Canaria ha ofrecido más peso político a Manuel Cabrera en el Cabildo, Pedro Sánchez,